A ver, a ver, el que lo tenga que dar que copie. Forma de relieve. ¿Por dónde empezamos? ¡Ojú! ¡Ah! Dorsal oceánica. ¡Hala! ¿A ver? Sí. Es una raja en el mar, sí. Entre Estados Unidos y Europa, aquí está España, hay una raja aquí en el océano Atlántico, porque esto forma parte de dos plaques y se están separando. Y por ahí sale magma que se enfríe y se va formando tierra. Y es una montañita. Visto de la, una cosita así. Dentro de... no. Se va separando y hay una montañita chiquitita. No. Está muy bajo, está... Yo no sé, 3.000 o 4.000 metros por debajo de... Eso no va a salir. Eso no va a salir. Fosa marina. No, foca marina no, ¿eh? Fosa marina. Una fosa marina es... Están las dorsales, ¿no? Y en algunas partes eso se hunde. Y visto de la, una cosa así. Que hay una dorsal y más para acá se hunde. De eso es la parte que está más cerca del magma que hay por debajo. Y de eso aquí se puede encontrar vida porque el magma sale y está tan caliente que a 8.000 metros por debajo del... de la superficie del agua se puede encontrar vida. La más profunda es la foca de las marianas que está por allí, por debajo de Japón. Llanura bisal. Todo esto debajo del mar, ¿vale? Tú tienes... Esto está por lo menos 4.000 metros por debajo. Pues todo esto son llanuras que están muy por debajo de la superficie del mar. Y luego están las fosas. Pues esto son llanuras abisales. ¿Vale? Otra. Vamos a salir del mar ya. Isla. El fondo del mar. La superficie. Una montaña, pues lo que queda aquí es una isla. Que se queda... Se solidifica. Y se queda ahí. Y ya vamos para afuera. Uy, me he ido para afuera demasiado. Talud continental. Talud continental. Cuando ustedes vayan a la playa. Aquí está el agua. ¿Vale? Y por debajo de la tierra sigue bajando un poquito. Podéis bucear. Pero de pronto llega un punto en que es así. Llega una llanura abisal y luego siquiera hay una fosa o lo que sea. A esta parte se le llama talud continental. Mira, que ya queda poco. ¿Qué queda? Nos queda por lo de encima. Por encima. Este es el talud. Lo que va para abajo y esto es la corteza continental. Lo que está con un poquito de agua por encima nada más. Pero luego llegan a una llanura y ahí hay unos visos muy raros y muy feos. Bueno. A ver si lo dibujo de lado. Una montaña. Otra montaña. Para que haya aquí un agujero entre dos montañas, ¿qué tiene que pasar? Que algo hunda, que algo hunda y... Entonces esto es un valle. Un valle por donde pasa un río. Seguramente. Si no han quedado. ¿Eh? El río empieza aquí, lo que pasa es que hay desgastando, desgastando, desgastando. Después de millones de años de pasar, ¿eh? Agua. Yo por aquí hay agua. Va pasando el agua por aquí, lo que queda por aquí es un valle. ¿Vale? A esto de alrededor se le llama la cuenca del río. Por donde pasa el río. ¿La cuenca? La cuenca. Cuenca. Aquí. Montaña, valle, llanura. Donde no hay montaña, son llanuras. Y luego también hay mesetas, que son partes que están por encima, pero un casito nomás. De eso, España vista del ajo, así. España vista del ajo, así. Tiene una meseta ahí en medio y aquí está Madrid. Y si venís de Madrid tenéis que bajar. No, la montaña está por aquí. Y si os veis a Granada, Granada está por aquí. Y está, ¿cómo se llama? El Mulacén. Está mucho más arriba que los otros. ¿Qué me falta? Ah, sí, la costa. Esto es un golfo. Bueno, aquí hay varios golfos y golfos. Pero bueno. Cuando el mar entra en la Tierra. Y cuando sale la Tierra y entra en el mar, ¿cómo se llama? Un cabo. ¿Por qué? Ya lo sé, lo sé. Y ya está. Ya no hay más. Pero el cabo que...